¡MÚSICA! Para meter al señor Cobra ¿Vale? Pero vais a ver el porqué Porque he hecho cambios bastante importantes Mirad, nuestro nuevo defensivo físico Es el señor Pelipper, más conocido En el barrio como Boca Panza Con su Roque Helmet Tiene la habilidad Q&A básicamente Porque en la Reindish no se puede combinar Con el de Fog, está prohibido, ¿vale? Por Soudan Así que tenemos Skull, tenemos Tóxico De Fog y Rust, ¿vale? Bastante parecido a lo que viene siendo Mandibuzz Pero no tenemos el Taunt Cosa que me gustaría más que el Tóxico La verdad, pero el Tóxico no nos va a venir Nada mal tampoco El Skull, ¿cuál es el problema? Espérate porque ahora que lo pienso Ah, no, vale, vale, lo tengo bien Pero, mira, voy a hacer aquí un pequeño cambio Esto se lo voy a poner aquí Porque por la parte especial no nos va a aguantar Prácticamente nada igual, prefiero subirme un pelín En el ataque especial, aunque sea Y bueno, como veis tiene buenos PS Y buena defensa física, ¿vale? Es suficiente Podemos curarnos, podemos quitar Guarrerías y podemos tirar Skull o Tóxico Intentar quemar con el Skull, ¿no? La habilidad no nos queda más remedio que poner esa Pero bueno, la otra tampoco nos iba Nos iba a afectar prácticamente nunca Porque es la de curarse con la lluvia O sea que Muy poco probable que nos afectara esa habilidad Vamos con el siguiente Pokémon Vuelve Topo Yiyo al equipo, ¿vale? Hemos sacado No me acuerdo quién era el último que tenía ¿Quién era el último que tenía? A Zumerril, a Zumerril era el último, ¿vale? Vuelve Skull al equipo con el Choice Scar Para darnos esa punta de velocidad, ¿vale? Y... Ese ataque tipo tierras Ese ataque tipo acero por stab para matarradas Tenemos un Rock Sly muy interesante Que necesitábamos en el equipo Ataque de tipo roca que no teníamos Y tenemos... He puesto un Brick Break Pero puede que se lo cambie ese equipo Al final no se lo que haré O sea, ese ataque, perdón Decirme si tenéis alguna proposición más interesante Que Brick Break, ¿vale? Pero el resto no lo voy a cambiar Lo voy a dejar así Como veis los Eps Pues directamente en velocidad, ¿vale? Yoli Para que tenga la velocidad máxima posible Se planta en 453 Si no me equivoco Así que una velocidad brutal Muy poco nos va a hospedear A no ser que sean también Scars O que estén posteados Etcétera, etcétera Pokémon normales Los más rápidos del mundo Más planetas No nos van a ganar en velocidad, ¿vale? Así que... ¿Qué más, señores? Vamos a ver El último es Serperior Ha entrado Serperior al equipo Y he quitado a la Kazan ¿Por qué? Pues básicamente Porque me hacía falta en el equipo Un Pokémon Buster, ¿vale? Me hacía falta un Pokémon Que pudiera tumbar lo que fuera En algún momento dado, ¿no? Siempre que se da ese momento dado Serperior nos puede dar la partida Y por supuesto Lo tenemos con el Lightboard Con Contrary Con el Leaf Storm Para busterarnos Lógicamente con el Gigatrain Poder Oculto Hielo Y Sustituto, ¿vale? Gente, para evitar Los Pokémon defensivos Que nos intenten paralizar O cosas parecidas O que nos intenten tirar tóxicos O fatuos, etcétera, ¿no? Con el Sustituto No vamos a tener problema de eso Aunque, bueno Siempre se puede cambiar el Sustituto Y meter un Pulso Dragón Por ejemplo O en lugar del Poder Oculto Hielo Un Pulso Dragón Pero prefiero el Poder Oculto Hielo Nos va a venir mejor, creo yo ¿Problema? Pues Pokémon como Talonflame Pues nos van a molestar Bastante en este equipo Aunque con Pelipper Lo paramos bien ¿Cuál es el problema de Pelipper? Que no es un Pokémon brutal En cuanto a stats Y tenemos que cuidarlo Muy, pero que muy bien, ¿vale? Intentar meterle deseos Si hace falta con Chanshi Curarlo con Rosh Siempre que podamos No necesitamos, ¿vale? Muy importante Pelipper en este equipo Con el de Fog Y con... Aguantando por la parte física ¿Vale? Y nos viene muy bien Por el tipo que... Por ser volador agua ¿Vale? Así que nada, gente Vamos a probar El resto yo creo que está igual Si no me equivoco Vamos a darle caña A unos combatitos Y... Hasta ahora Muy bien, gente Ya estamos aquí listos Para el primer combatito de la tarde Vamos a ver Que podemos hacer En este equipete Cuidadito Con ese Serperior también, ¿eh? Cuidado, un Landorus Otro Chanshi Madre mía, madre mía Señores Vamos a ver Lo que podemos hacer Vamos a ver Si Boca Panza Sirve Como Pokémon defensivo Y... Como The Fogger Etcétera, etcétera Yo creo que puedo hacerlo bien ¿Con qué empezamos, señores? Puede que empiece con el Landorus Puede que empiece con el Klevki ¿Con quién empezamos? Vamos a empezar con Draco Vale, sale Klevki Perfecto Si me paraliza Me da igual Mientras le ataque con el Lanzallamas Lo voy a reventar, ¿vale? Mientras no nos paralicemos En el primer turno Y luego me lo puedo quitar Con Chanshi ¿Mete el sustituto? ¿En serio, tío? Vale, aquí mete el sustituto Para malgastar turnos ¿O qué? Vale, mete el cambio Sale Chanshi Ahora sí que nos va a tocar Meter el cambio a nosotros Vamos con Tortamane Si me mete algún estado Me va a beneficiar Ahí está Aunque la Parálisis No es el que más me gusta Lógicamente vamos con un Knockoff Porque seguramente mete el cambio No me gusta la Parálisis, tío No había otra, ¿no? No había otra Pero Rocky Helmet Con Landorus Interesante Vamos con Boca Panza Mete las Tramparrocas Perfecto Porque te las puedo quitar Tranquilamente Con un Defog No me puede dar con Terremoto Tal vez con Avalancha Pero no creo que sea suficiente Para molestarme Bueno, para molestarme sí Pero no para reventarme Vale, sale Chanshi ¿Qué quiere hacer Chanshi? Vamos con nuestro Chanshi Seis Mictos Pues no, no, no entiendo A qué ha venido ese seis Mictos La verdad Vamos con el Hellbell Y realmente estoy pensando Si cambiarle la habilidad Con que el dure No lo tengo muy claro No lo tengo demasiado claro La verdad Vamos a ver qué hace ese Chanshi Yo voy a curar a Miquipete Puede que intente sacarle a alguien Para hacerme pupas A de Klefki Bueno No me importa Vamos con Draco Directamente Teniendo aquí a Draco A Klefki No lo tengo para nada Salvo por la parálisis ¿No? Pero Mientras ataque ahora Por favor Vale, perfecto Mientras yo ataque Y no se paralice Draco Pues no me va a importar Esa parálisis Porque él se va quitando vida Con los sustitutos No se puede curar No tiene restos Y Yo me puedo quitar la parálisis En cualquier momento Bueno, en cualquier momento no Tengo que buscar el punto Vale Pero ahora Pues por ejemplo Me deja también ese turno bueno Para que Huevaco Tiene el Soft Boil del suyo Así que no puede pasar Bueno, no creo que tenga el deseo también Thunder Ways Invitoso Soft Boil No creo, ¿no? Vamos ahora con Tortaman Nuestro Huevaco Se va a curar solo Al cambiarlo Así que a ver a quién mete Sale Charizard Sale Charizard Vale, vamos a ver Porque tiene que ser el físico Seguro Va a ser el físico Seguro Danza Dragón Cuidadito Cuidadito, ¿eh? Porque se nos puede ir El combate de las manos Vamos a ver si me evoluciona De mi ataca ya Porque si no Aquí sí que se nos puede ir El combate de las manos Vale Yo creo que lo aguantamos Remiéntalo Crítico No se muere ¿En serio, tío? ¿Cómo puede ser, tío? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué chaval? ¿Cómo no se puede morir, tío? De ser crítico Puño y hielo crítico Pero bueno, va A ver si que no es súper efectivo ¿No? Pero Vale, sale Serperior Se la juega mucho, ¿eh? Muy mucho Ponemos Vamos con Huevaco Porque prefiero paralizarlo Aunque se bostee Me viene a dar lo mismo Prefiero paralizarlo Lo primero de todo, ¿vale? Si se va a bostear hasta los topes Tal vez nos toque Sacrificar a Huevaco Perdón O tal vez no Vamos con Draco Vamos a ver si lo aguantamos Con Draco Vale Lo aguantamos Y ese Serperior Paralizado Pues va a morir Con un Flamethrower Mete el cambio a Chansey Mete el maldito cambio a Chansey Mete el cambio a Chansey Va a meter el Hellbell Va a meter el Hellbell Podemos aprovechar Sacar a Cobra Vale, vamos a sacar a Cobra No voy a jugar Vamos a jugar de manera ofensiva esta vez Aromaterapia Los cura a todos Vamos con el sustituto Por si me intenta meter el Onda Trueno Ahí estamos Para eso tengo el sustituto Grande Cobra con ese sustituto Espero que con el 6.000 Que no me reviene Se desconecta En serio Ya empezamos Gente Ya empezamos Porque le acaba de hacer la trama Al meterle ese sustituto Pero bueno Vale Primer combate Señores Vamos a por el segundo Esto lo doy por ganado Así Sinceramente Lo doy por ganado Porque al Andorra lo reviento A Starving lo reviento Tal vez Bueno no A su Serperior también lo reviento En el poder oculto hielo Y ese Klefki Tampoco es que le quedara Mucha vida Y el único que podía aguantarme En realidad bien es este chance Así que nada Vamos a por otro combate Señores Muy bien gente Vamos a por el segundo Combate de la tarde Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Un Tangela Uff Meiga lo puni Tío Vaya tela Cuidadito eh Pero bueno Con Charizard Podemos hacer bastante daño Así que habrá que cuidarlo bien eh Habrá que cuidarlo bien Ese Geatran Lo podemos reventar De varias maneras No creo que me suponga un problema Pero cuidadito El Megalopuni también Habrá que ver Si lo aguantamos bien Con boca panza Vale Vamos a empezar Vamos a empezar agresivo Gente con Cobra Sale Garchomp Vale Si mete Vamos a ver si mete Las trampas rocas No Mete sustituto Tío Interesante Señores Vale Vamos con un Leafstorm Nosotros somos más rápidos Cae su sustituto Terremoto Cae el nuestro Pero ahora Se va a llevar Un poder oculto Hielo Espectacular Así que Garchomp Para casa Un problema menos Sale Megalopuni Ahora si Tenemos que sacarlo Vamos con boca panza Me meterá el Fakeout Como siempre Ahí está Se va a hacer el daño También El mismo daño Prácticamente Vamos con Un Tóxico Perfecto Sale Tangrow Se come el Tóxico No sé si tendrá Aromaterapia Tangrow La verdad Pero es el momento De sacar a Draco Creo yo No Coff No me afecta Prácticamente Porque somos la Mega evolución Señores Vamos a Mega evolucionar Y A ver A ver A ver Va Me la jodía Directamente Con el Flamethrower Oh Cagada Vale Tenía que haber ido Con el aire Slash Cagada 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 Vale Vamos con Huevaco Vamos a aguantarlo Tranquilamente Igual Y estaría de lujo Para avisarlo Falla el Tóxico Encima Vamos a intentar Meterle Thunder Nos mete Town Tío Nos mete Town Vamos con Tortaman Porque me huele Al estado Un tóxico O algo De eso No Lavaplume Directamente Me quema Vale Que me ha destrozado Tío Me ha destrozado Match Punch No es suficiente Decía que no iba a tener problemas Con Geatran Pues toma Vaya tela Señores Vamos con Topollillo Vale Todo se come en el terremoto Así que Aunque no nos afecte demasiado Que me ha hecho Ante Stangrow Desarme ¿No? Desarme 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 Vamos con Draco De nuevo Giga Drain Lo aguantamos Perfectamente Encima un crítico Y el tóxico Le baja más vida Pero bueno Ya nos ha quitado Vamos con aire Enlash No muere Tío Knock off De nuevo Y sacrifica Sentangrow Tío Vale Tenemos problemas Gente Azumaril Aquallet No va a ser suficiente Yo creo que no me mata Una Aquallet Puede que me deje A puntito Vale No hace la Aquallet Así que Azumaril A casa Ya os he dicho Que con Charizari Podríamos hacer un destrozo En este equipete Sale Megalopuni De nuevo Vamos con Boca Panza Por supuesto Seguimos teniendo A Cobra Que nos puede venir De lujo contra Milotic Igualmente Se hace daño De nuevo Voy a aprovechar No Vamos a atacar Directamente Con Skal Aguanta Por favor Boca Panza Bien Bien Con un poquito De suerte Lo que vamos Madre mía No le quito Un cojón Y abandona Abandonado Tío En serio Pues nada Otro que abandona Señores Así va Así van las cosas Madre mía Gente Yo flipo Con esto Vamos a por otro combate Muy bien señores Pues ya estamos aquí De nuevo Para otro combatito Vamos a ver Legendarios A Tutiplen Claro que sí Hombre Como Dios Manda Y Mega Seizor Como no A tope Vale va Vamos con ¿Con quién Podemos salir Gente Puede salir Con Landoru Vamos con Boca Panza Sale con Tornadus Cuidadito con Tornadus Vamos con Huevaco Y a ver lo que me hace Cuidado porque puede tener Super Power Porque ¿Por qué iba a tener Super Power? Porque sí Hombre Porque es un Pokémon De tipo volador Legendario Unos stats Brutales Y como no tiene bastante Pues vamos a hacer Que aprenda Super Power Claro que sí Ole Nintendo Tu juego Vale Sale que el Leo No va a atacar Vale Lo podemos matar Perfectamente con Boca Panza No sé que nos ataque Por la parte especial Si que te suelo Lo aguantamos bien Sin problemas Cuidadito con el poder Oculto Hielo ¿Y qué podemos hacer? Vamos con un Tóxico Va A ver si Seguramente mete el cambio Sí que vamos con un Tóxico Mientras no meta Scyzor Se lo puede comer Cualquiera Se lo puede Papear Cualquiera Vamos a ver a quién saca Raikou Tal vez Bastante probable Que salga Raikou Sería lo más lógico ¿No? Vamos a ver Si este colega No tarda mucho En atacar En darle al botoncito De Raikou Ahí está Le ha costado Lo suyo pensarlo Pero le ha dado Al fin Entonces sigamos A Raikou Señores Nos va a atacar Vamos con Podemos ir con Topollillo No la jugamos Vale Perfecto Inmunes Cuidadito con el Poder oculto De nuevo Esperemos que no sea Bueno si se saca No hay problema Vale Mete el cambio Directamente Salen Landorus Landorus No para muy bien A Topollillo Pero muy bien Lo revienta Con el terremoto Encima nos mete El intimidate No le damos nosotros Con el terremoto Así que Pues es una gran molestia Pero bueno Mete las trampas rocas Que pesado Que no quiero trampas rocas Tío Oja panza Díselo bien claro Por favor Me quita Las malditas trampas rocas Tío pesada Landorus Te estoy diciendo Que no quiero trampas rocas Pues no quiero trampas rocas Vamos a ver Que lo que hace Tres horas Para darle de nuevo Al botón de Raikou Que pinta Tiene pinta Voy a pegar Un traquito De agua Con vuestro permiso Mete el YouTube Mejor Porque así se ha daño El casco dentado Y sale Jupa Jupa Sale Jupa Jupa Nunca sé Por donde me va a atacar Si por la parte física O la especial Que normalmente Si no me equivoco Es por la física Voy a intentar curarme Con un Rust Zen Headboot Lo aguantamos Hace un poquito de daño Vamos a ver Bien Bien Se ha quitado Un 51 con 1 Así que bien Podemos aguantarlo Este Jupa Por lo que parece Vamos a ver Mete el cambio Y me voy a curar A tope Ahora si Sale Raikou De nuevo Y que es lo que vamos a hacer Por si tiene el poder Oculto hielo Pues vamos a meter A Huelvaco Poquito a poquito Se va desgastando Su equipo Mete el cambio Y ahorita A Tornado Vale Vale Aquí es cuando viene La duda De él Tendrá el Super Power Tendrá Super Power Pero si no fuera Por el Super Power Es que me daría Igual Pero Me va a joder La vida Con Super Power Youtube Vale Bien Bien A ver a quien mete A ver si mete Aquel DEO Y podemos paralizarlo Estaría muy bien La verdad Vamos a ver En serio tío ¿Por qué le cuesta Tanto a este colega Elegir Pokémon Sale el Andorrus Igual no me viene Nada bien Volverá a meter Las trampas rocas Y yo se la volveré A quitar con boca panza Aquí está Vale Vamos con el de Fog Stone Age Me quita bastante Cuidadito 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 Voy a bajar Vale Lo falla Perfecto Vamos al suelo Para curarnos Voy a tirar Es que el Scald Le voy a quitar bien poco Pero bueno Vamos a tirar de Scald Señores Vamos con un Scald Mete el cambio Bueno Pues algo le quitamos A Jupa Y si lo quemamos También estaría de lujo Vamos con un Tóxico Hyper Space Fury Vale Si no me lo ha hecho antes Es bastante Probable Que sea Scarf Es bastante probable Hyper Space Fury Tío Esa mierda De ataque No sé qué mierda es Sé que su ataque Por antonomasia No Pero nunca sé Si es psíquico O si es siniestro La verdad Creo que es psíquico Vamos con huevaco Vamos con huevaco Me la juego con huevaco Me revienta todo lo reventable Y Tóxico sigo avanzando Pero es que No sé, no sé Esto está muy complicado Gente Creo que prefiero Guardarme a boca panza La verdad Creo que prefiero Guardarme a boca panza Pero Space Fury No lo puedo aguantar Con nadie Pues nada Cae el señor huevaco Eso sí Jupa Con una defensa Ya por los suelos Vamos con Tortaman Con Match Bans Debería de caer Yo creo que ese escarce Se escupa O al menos Chispando Una de dos Sigue teniendo El Mega Scizor Intocable Este combate Va a durar la vida Por favor Espabila Por Dios Mete el cambio Encima Sale Tornadus Pues ahora es cuando Empieza el lío Señores Porque ahora Tornadus Es cuando nos va a destrozar Vivos Tengo que chaleco de salto Los falla Perfecto Vamos Tortaman Reviéntalo Por Dios Perfecto ¿Cuánto lo hemos quitado Con el Match Punch? Un 15% No me falles Tortaman Mete el cambio Y se regenera Y me mete el Intimidate ¿Vale? Por si te llega a meter Un puño de hielo Que hubiera reventado Igualmente Voy a ir de hecho Con el puño de hielo Nos vamos con Boca Panza Aunque cuidado Con el Avalancha En el U-Turn Se hace daño En el casco dentado Boca Panza Está a puntito de caer Pero por lo menos No nos ha metido Las trampas rocas Se alejupa Y me va a matar Tío Me va a matar Pero yo creo que se muere Con el casco dentado Y el tóxico Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado tío? ¿No le ha afectado El casco dentado? ¿Por qué me he muerto? ¿O qué tío? Pues por lo visto No le ha afectado El casco dentado ¿No? Por lo que estoy viendo Por lo visto No le ha afectado Vale Y cae Jupa No me la podía jugar Al puño hielo Por si metía el cambio ¿No? Y él ha preferido Bueno Tiene un 15% Pero ahora se pondrá Con más ¿Quién pretende sacar? Colega Vamos con un knockoff Vamos a ver Sale que el deo ¿Un critico en serio? ¿Y se sube el ataque Con el justified? Claro que sí Hombre Madre mía Pues ahora sí Que se nos complica Esto señores Madre mía Madre mía Madre mía Vamos con un match punch A ver cuánto le quitamos Una mierda Quitamos lo que viene Siendo una mierda Pero es que Él nos ha quitado Un mojón también Pero No me queda otra Tío Cambia el que cambie Me lo va a reventar No sé que meta Draco Vamos con Draco Me la juego Me la juego Con Draco Pues no la hemos jugado Nos ha salido bien Ahora mega evolucionamos Y no sé si tirar De rayos solar La verdad O tirar de Lanzahema directamente Creo que voy a tirar De rayos solar Y vamos a ver Si podemos aguantar A este Queldeo Con el ataque subido Que esa es otra Vamos a ver Si podemos aguantarlo Secret Sword Tal vez sea también Scarf O Cheekband Este queldeo Me ha hecho Secret Sword Sale En serio Sale Se la jugado Se la jugado El tío Y le ha salido Perfecta la jugada Tío Pero perfecta La ha salido Tío Vale El pan no me mata O sea Que tontería Ha sido esta Acaba de sacrificar A su mega Tío O este Este tío Es un troll Nano Este tío Es un troll O no tiene ni idea Y le estaba saliendo Todo de chorra O Me está trolleando Una de dos Vale Vamos con Topollillo Aquí no me lo voy a jugar Mete el cambio Sale queldeo Vale La duda es ahora Si es Scarf Si es Sweet Pant Tengo muchas dudas Gente Esto parece Si la develamos Prefiero casi sacrificar A Tortaman ¿No? Primero Secret Sword Sacrificamos Vamos con Cobra Vamos con Cobra Gente Vamos a atacar directamente Quiero reventar Y ese maldito queldeo Aunque puede que salga Este colega Tornado Le queda un 15 Tío ¿Qué os parece Si intento el sustituto? Así veamos también Si me ataca Antes que el deo Vale Ataco yo primero Ice Windy Tío Ataco yo primero Ice Windy A casa queldeo Y antes me ha hecho un secret sword O sea que no era ningún tipo de 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 Choice No era ni Choice Scarf Ni Choice Banded No era nada de eso Tío Pues aquí Se nos complica el asunto De nuevo Se nos complica de nuevo Yuturn y Hurrican No se ha visto Ningún otro ataque Pero me da que Nos toca ir con Topollillo Vamos a ver si falla el Hurrican No lo falla Pero nos resistimos bien Y somos más rápidos Pero va a salir el PESA De siempre Tío Ahí está Sale el PESA Del Andorrus Sale el PESA Del Andorrus Un terremoto Me revienta Vamos con Draco Me la juego Cuidadito con la piedra Mete el Steelrock Ahora Madre de Dios Que combate Más raro Tío Que combate Más raro Señor Vamos directamente De balanza llama Ya aquí De perdidos Al río Casi al Andorrus Ahora saldrá el Raikou Pero no puedo quitar A Charizard ya Porque Porque Tal vez sea Scarf este No os lo perdáis Hitwave Tío Vale Este tío Es un troll Really Really Nigga Lo quemamos La cuestión es que Nosotros no lo hemos matado No os lo perdáis Quitado 61% Tío No se han muerto No Youtube Pues nada señores Combate troll Pero espectacular Matamos al Raikou Ahora va a salir este colega Me va a volver a atacar O sea Un cachondeo puro Se vuelve a regenerar Yurrigan me mata Vamos con Topollillo Que son más rápidos A no ser que sea Scarf Y Pero creo que no es No No es Así que Tornadus Sería una tontería descomunal Pero bueno El combate es súper raro Y súper rayante O sea Llevo ya una tarde también Espectacular aquí en Shadowdown Entre unas cosas y otras Muchos combates raros Mucha gente que abandona Para variar El próximo día El próximo día ya directamente Voy a decir de jugar Con vosotros ¿Vale? Os avisaré por Twitter Así que estaros atentos Gente Pero si eso Eso si tengo que decir una cosa Jugaré con los que pueda ¿Vale? Para intentar sacar Algunos buenos combates Para el vídeo Y no No voy a jugar con todos ¿Eh? Advierto que no No voy a No tengo tiempo Ni mucho menos Para poder jugar con todos Si me sabe mal Pero lo siento Porque no No tengo el tiempo Que tenía antes Al principio Que podía jugar con todos Os ponéis ahí en cola Y vamos Eso era La fiesta Padre Venga los combates Toda tarde luchando Pero ahora ya no tengo ese tiempo ¿Vale? Así que nada gente Jugaré con los que pueda Con los primeros Que aparezcan Así que estaros bien atentos Señores Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima